Música Hey muy buenas a todos, yo soy Leinad, espero que estén bastante bien Y bueno el día de hoy continuamos con nuestra serie de los Sims 4 Hice unas cosas fuera de cámara para que ustedes no perdieramos el tiempo viendo como hago las cosas Cambié de profesión a papá para poder acompañarlo, para poder ir a su trabajo con él Y también pues tuve que comprar ciertas cositas y también le compré unas cosas, una cosa a papá que es un estereo Pero bueno, aquí tenemos al pequeño Leinad que está bastante triste, está bastante apestocín Se levanta en medio de la noche Y bueno, está enojado Sus necesidades están muy bajas Ok, despiertas coquetosa Báñalo No, primero, primero dale de comer Vamos a cuidar de infantes Dar comida, después lo vas a bañar Sara, por favor es mi caso A ver Dale de comer Después lo vas a bañar Por favor Ahí está el radio que les digo de papá Está bastante cansada Por el ejercicio que hizo En el capítulo anterior Mientras el niño desayuna Tú te vas a servir una ración Y vas a comer junto con él Papá, no quieres entrar a trabajar Entra a las siete No, no quieres entrar a las siete Tiroheo Blish Ok, vamos a adelantar un poquito el tiempo Grandes melodías Estaba hablando, estaba escuchando las noticias Ok, ahí se escucha en el radio que es una protesta Se está escuchando algo Algo extraño No te enojes, ya te voy a dormir ¿Qué demonios? Sara, ¿en serio lo bañaste? ¿Cuándo será el día que me hicimos un adelantazo? Bueno, al menos estos dos Esta familia Porque Sara no me hace caso Es muy desobediente Poder de infante Dolor Ok, vamos a adelantar un poquito el tiempo Papá ya se tiene que despertar Porque entra a las 7 de la mañana A trabajar Ok Ya no tenemos nada de comida Tirar comida en mal estado Y vamos a preparar Unos tacos de pescado Lo vas a dejar Perfecto Darte una ducha Para descansar Para descansar los músculos Después vas a marcar el lienzo Y vas a vender a coleccionista Y este niño no es nada menso Sus padres están Están bastante distraídos No le están poniendo atención Y este niño se acaba de desnudar Y está corriendo En pelotas Pinche chamaco No es nada tonto Los dos están bastante incómodos Papá está teniendo problemas Con Con la comida Servicio una ración Y lo guardamos Mediocre Ducha horrorosa Esta es ducha barata Parecía que osaltaba granizo En lugar de agua relajante No manches Tenemos que cambiar varias cosas De aquí Pero necesitamos Que pues papá Trabaje Que trabaje chido ¿Qué vas a hacer? Pinta un cuadro surrealista Grande Sara está demasiado incómoda Espero que podamos Acompañarlo Pero antes de eso Vamos a dejar Las acciones Listas Necesitamos ponerle Una oficina Yo creo que eso Lo voy a hacer Detrás de cámaras Como llora Ok Ok, vamos a... Consolarlo. Porque está... Está bastante triste. De que siempre se va papá. Marcar el lienzo. Y lo ven de esa colección. ¡Oh, 299! Simoleones. Solamente por eso. ¡Oh, 299! ¡Oh, 399! ¡Oh, 299! ¡Oh, 399! ¡Oh, 399! ¿Por qué te quedas parado? Bueno, parado Bien, perfecto Cuadro de arte pop Grande Ayúdala a tu marido ¡Oh! ¡Pinche leynaz, cabrón! Elena Espinosa Quiere acercarse ¿Te parece bien? ¿Quién es esta? Relaciones Elena Conocidas Ah, de cervecinas Supongo Pues parece que no podemos Acompañan a papá Está aburrido Oh, locust ¡Oh! ¡Locust! ¡Pink! ¡Libzy! ¡Desher per se! ¡Desher se fará! ¡Purfa! ¡Purfa! ¡Mazú a la! ¡Dag dag! Escribir una nueva idea Ya se desaburrió Vamos a adelantar bastante tiempo ¿Ya se fue? Ah no, quita Ya lo va a costar Oye te ha servido una ración Nos vas a dejar sin comida Vamos a conocerla mejor Pero traga O sea no manches Por eso lo sacas ¿Cómo da vuelta Sara? Marcas el lienzo y vendes a la coleccionista 276 Creo que esos son los que están vendiendo más Está aburrida Nuestro niño está dormido Elena es guasona Papá ha regresado del trabajo Y cambia la emisora Vas a escuchar música electrónica Y vas a bailar Después de eso Vamos a comer tu taco de pescado Que dejaste Y Elena ya se va Papá regresó Bastante temprano Vas a bailar con Kristoff Vas a hablar de sueños Vas a elogiar aspecto Y pues ahorita que termines De tu taco de pescado Necesita pensarlo Sara Para poder ir a Con su marido A besarlo Vas a hacer Yiki yiki con él Ok, vamos a adelantar un poquito de tiempo Ok Listo Más sabor de boca Lo vas a limpiar Más opciones Oh, frisci Smaps Múchipichi Esenoy Flarebe Finalebo Más opción 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 скажaaa Más opción si era trabajar que lo podamos acompañar porque no sé por qué no se puede pero bueno espero que les haya gustado yo soy ley nada pero que sigan acompañándome para ti la cabeza espero que les haya encantado a mí me encanta grabar los sims y me encanta también jugarlo eso es un juego que me que me gusta mucho la verdad pero bueno que tengan excelente día toda noche según estén viendo resumido a los que se quedaron al estreno espero que les haya encantado yo soy leina la próxima